Muy bien, tenemos, como ya habíamos anunciado, pero está con nosotros Richard Cisneros. Él ha sido, es uno de los acusadores justamente a la gestión de Luis Linares y también de los dos. Y de Diana González, que los dos han sido defenestrados de sus cargos y sancionados administrativamente por el Consejo Nacional de Justicia Deportiva, el IPD. Pero hay algo que lo inquieta a Richard Cisneros, por eso que él está con nosotros esta mañana, estuvo haciendo sus descargos, vamos a hacer un poquito de remembranza, estuvo el año pasado, no, la semana pasada, Luis Linares respondiendo justamente a lo que previamente había dicho Richard Cisneros en su intervención. Y Linares, sobre todo, se abocó en un tema donde hay de por medio dinero, que es el Fondo para el Esporte Escolar. El Esporte Escolar, que él dijo que esa cuenta estaba ahí, ese dinero estaba en la cuenta de la Federación de Vóleybol y que no había sido, bueno, que no fue, dio sus razones porque administrativamente no, 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 eso no, no, de ninguna manera podía considerarse una, una, una falta porque el dinero está ahí, solo que no se entregó. Y no está ahí, Raúl, porque el día sábado, permíteme que intervenga nuevamente, porque me lo han dicho la Junta Electiva de la Federación, yo estaba en Olivera el día sábado, y el sábado me han dicho que no hay ningún dinero del fondo de los cuatro años de gestión del señor Linares, ni tampoco del año de gestión de la señorita Diana González, porque estuvo un año, y no hay ningún fondo depositado por los derechos de televisión a estas cuentas. Y a propósito, en el transcurso de las siguientes semanas, vamos a poder hablar con los diferentes presidentes de Ligas también que quieren dar su voz de protesta y también requerimientos, dice que hay que estar escuchando el programa y como súper deporte, también en el fútbol, ha estado entrevistando a las departamentales para ver sus requerimientos, pues los señores de Tumbes, de Gregorio Lanchipa, de la Liga Digital de Ica, del Cusco, de Huancayo, que también fue amenazado, también de muerte, también nos va a contar seguramente en el transcurso de la siguiente semana. Bueno, esto de las amenazas, esto de las amenazas realmente... Se ha hecho común y corriente, pero hay que ir hasta el hotel a amenazarlo, Bueno, eso de las amenazas, ese que te digo son los, este, las artimañas más cobardes que se hacen, gente que se escuda en el anonimato para lanzar este tipo de amenazas a través de las redes sociales, llamadas telefónicas anónimas, en fin. Y acá estamos con un matador, en el bole se mata, entonces de repente están hablando de matar en el bole y han confundido la amenaza, ¿no? Buenos días, buenos días, hoy día están calientes, me gusta, ¿sabes por qué? Porque en realidad lo primero que vengo acá a deslindar es que en este programa nunca se ha dicho que el señor Linares había mandado a amenazar de muerte a nadie. Yo lo que dije es que la señora Pilar González había sido amenazada de muerte y por eso ella fue a la gobernación a solicitar las garantías por su vida. Y no es la primera vez, han sido dos veces, señor Maraví, dos veces, señor Palau, que le llegan mensajes amenazadores que están en la esquina, dicen que hay un carro, que le gritan tonterías, entonces esto es realmente preocupante, por eso que yo le dije a la señora Pilar cuando ella me hizo de conocimiento esto que lo necesario era que vaya a tomar garantías por su vida porque se está descubriendo acá un monstruo de corrupción espectacular, entonces es gente que lamentablemente se ha quedado con mucho dinero. Por eso que el señor Linares dijo de que no le gustaba venir a hablar de estos temas, pues ¿a quién le va a venir a gustar hablar de estos temas cuando en su cara se le van a decir las verdades? Ahora, referente al tema del deporte escolar, el Fondo Pro Deporte Escolar Ley 29.544, él ha infringido porque no ha pagado los cuatro años de su gestión. Él dijo la semana pasada que no tenía cómo pagar, dónde pagar o por qué pagar, ya que otras federaciones no lo habían hecho y eso es absolutamente inédito, por no calificarlo de otra manera. La gestión anterior a la del señor Linares fue la del señor Juan Castro, cuatro años y durante esa gestión se pagaron religiosamente los cuatro años del deporte escolar, porque eso va para nuestros niños, para los juegos, para poder este año incluso tenemos los juegos sudamericanos, escolares, hay mucho dinero de por medio del juego. Ahora, durante su gestión en el 2013, él tuvo que pagar 69.626, en el 2014, 94.405 soles, en el 2015, 175.972, y en el 2016, 189.000, un total que hace 529.379 soles, que no está en ninguna cuenta, como lo dice el señor Cornejo, privada o corriente de la federación, ese dinero... Pero sí ingresó el dinero. Ese dinero, el señor... Claro, porque todos los contratos ingresaron totalmente pagados, pero en una audiencia, en marzo de 2017, donde se toca este tema, que es algo bien delicado, y cuyo vocal, Juan Silva Proa, quien vengo a denunciarlo con nombre y apellido, es quien está moviendo toda esta artimaña, para querer presentar ahora un recurso en realidad, se dice, él dice en audiencia pública, que ese dinero, él lo tiene guardadito. Literal, literal, guardadito. No sé dónde lo guardó, pues hay que preguntarle. No sé si en una bolsa del... Si en una pelota de la federación, que vino de Norseca dentro de las 920, que vinieron donadas, y nunca llegaron a la federación. Él ha manifestado que ese dinero está en la cuenta de la federación. Fácil, eso fue lo que él dijo. Señor Cornejo, ¿qué le han dicho a usted referente a eso? Que no hay nada absolutamente en la cuenta de la federación. En ninguno de los años. Y no saben dónde está ese dinero. Dinares nos está escuchando seguramente, porque la vez pasada que tú estuviste acá, Richard... Se chupó, lo quiso. La primera vez que tú viniste, él escuchó, y por eso fue que llamó para pedir el derecho de réplica. Si el señor Dinares nos escucha, porque acá le hemos preguntado, ¿por qué no pagó? ¿Y cómo sí pudo pagar la federación plana de fútbol? ¿Y dónde estaba el dinero? Y él lo dijo, que el dinero estaba en la cuenta. Si nos escucha, señor Dinares, 440-5790, puede llamar, y para que diga en qué cuenta y en qué banco está ese dinero. No se va a atrever. Él dijo que lo tenía guardadito. Puede estar... Puede estar en el techo del olivar, que nos costó 29.541 soles más en sobreprecio. Hay muchos temas donde ha habido mal uso del dinero, pero el tema de Linares no va solamente ahí, porque gracias a Dios este señor ya ha sido inhabilitado. No se confirmó su inhabilitación, sino que en el tema de la señorita Diana González, también inhabilitada, ella tampoco pagó. El año de gestión no ha pagado el 10% de transmisión, y ella lo que debió pagar son 175.771 soles. Estamos hablando de bastante dinero. Una pregunta, ¿este dinero entra como efectivo o entra con cheques? Esto es miércita, ¿haben de cheques? ¿Hay forma de probar? Claro, por supuesto, porque son cheques... No, hay contratos. Acá dice. Hay contratos. El cuadro que antecede ha sido elaborado en base a las facturas emitidas en dólares americanos y convertidos en soles a tipo de cambio de fecha. Algo también bien raro, dice. También en los estados financieros periodos de 2016 no se ha aprovisionado la obligación que la entidad en examen tiene con el Fondo Pro Deporte Escolar. Se contó también que todos los montos fueron distorsionados. Bueno, ya estamos hablando de temas financieros, de temas de estados financieros. Ese es el resultado, perdón, eso es lo que estás leyendo ahí. Es la auditoría oficial que ha hecho la señora Pilar González. Porque él hablaba de una auditoría de OCI, de OCI. Eso fue en la gestión de él que fue maniatado y manejado por él porque él envió a todo el personal. ¿Sabe a dónde? A Chiclayo cuando vino esa OCI. No había nadie nada más que él y su mano derecha la secretaria que es su cómplice. Esa secretaria que también vengo a denunciarla porque en la gestión de Diana Linares, perdón, de Diana González, esta señorita ha hecho lo que ha querido con el dinero del voleibol. En primer lugar, como les dije la vez pasada, yo vengo acá a denunciar que en octubre ella da un cheque de 10 mil dólares al señor Luis Omar y él no se encontraba en el país. Y en noviembre tampoco y da otro cheque de 33 mil dólares. Dice, se ha producido un perjuicio económico en contra de la Federación Peruana de Voleibol por un importe de 40 mil dólares. En el mes de octubre 30 mil, en el mes de noviembre 10 mil. Ya que el señor Luis Omar de Moura no ha prestado servicios de trabajo durante esa época. ¿Y saben quién firmó ese cheque? Lo firmó Diana González. Para que un cheque sea efectivo hay que depositarlo. Ahora, en ese tema, por ejemplo, de Luis Omar, el ex-entrenador de la Federación, él estaba fuera del país, pero tenía tenía contrato vigente. A él le pagaron sin que esté en el país. Raúl, el contrato también. Pero, perdón, perdón, vamos a parte para que el público entienda y remarque Cisneros lo que está diciendo en este resultado de la auditoría. O sea, el señor Luis Omar, que fue entrenador, cobró estando fuera de Perú, no trabajando en Perú. Se pagó dos cheques que saben quién firma esos dos cheques, Diana González. No sabemos si ese dinero llegó al señor Luis Omar o si se lo quedó Diana González. Pero esos cheques están con nombre propio, tienen el nombre de Luis Omar. Sí, pero que la firma de la Presidenta de la Federación. Yo no sé cómo habrá hecho efectivo eso. No, está bien, no está bien. Porque si el cheque, hoy día, el sistema financiero bancario es muy estricto. Para cobrar un cheque, tú, lo único, no sé que te tomen una radiografía, pero hay una serie. Pero el hallazgo es claro. Hay una forma de hacerlo y lo ponen a la cuenta, digamos, por una vía... Bueno, el caso es que si le han pagado al entrenador un dinero que él no ha trabajado es porque no ha estado en el país, pero que dice su contrato. Pues el contrato establece que le tiene que pagar esas remuneraciones y no habla si está o no dentro o fuera del país, no sé. No. No, porque él tenía que estar prestando los servicios. Entonces, lo que pasa es que Diana firmó un contrato a nivel personal con ella sin representación de la federación y hay ahí el daño porque en un contrato personal ella firmó lo que quiso, pero uno no puede pagarle pagarle a un entrenador que no brinde un servicio que sea presencial. No puede pagarle a un contrato vía ruta. Sí, pero si no tienes un trabajo presencial ¿cómo vas a cobrar? Ustedes trabajan acá y cobran creo porque vienen a trabajar todos los días igual que todos. Pero no solo quedó ahí, la señorita Diana González ordenó la compra de siete pasajes de jugadores de club Vamos Pirless, mi ex club, ¿no? y sabe que Lima Guarulhos Lima y gastó cuatro mil ciento treinta y un dólares y le compró al presidente de esta asociación que yo he denunciado por fraudulenta al señor Gregorio Fernández Andrés Curi le compró su pasaje también por quinientos noventa dólares un total de cinco mil doscientos dólares que ya ha regalado un club porque la federación no tiene competencia con los clubes no tiene por qué pagar un pasaje de un club. Esta señorita Diana González ha hecho demasiadas cosas y hay un sinfín de denuncias y por lo cual yo creo que la auditoría no, perdón, la asamblea debería destituirla. Hay algo bien grave que quiero decir. La congresista Leila Chihuán ex voleibolista y lo digo para que escuche fuerte y claro señora Leila Chihuán usted no puede estar llamando a vocales para decirle oye salve a Diana que Diana es una buena chica que si es de can ella llamó a la vocal con nombre y apellido Choco de Vivanco para decirle que salve a Diana y eso ella no lo puede hacer eso se llama tráfico de influencias señora congresista y más usted sabe todos los problemas que ha estado metido el señor Linares y la señorita González y usted que se ha servido del voleibol usted que es lo que es por hoy por el voleibol no puede tratar así a su federación por favor póngase a derecho señora Leila Chihuán del mismo modo al vocal Juan Silva Pro él ha estado armando unas artimañas reuniéndose con el señor Linares ¿para qué? para presentar un supuesto recurso de nulidad yendo en contra de los mismos vocales que han confirmado este vocal Juan Silva Pro debe ser sacado ahora han presentado un recurso de nulidad ¿sabe por qué? porque quieren ver la manera de llevar todo a cero porque dicen de que el vocal Edwin Flores ha participado en las dos salas algo que es falso como lo dijo también el señor Linares cuando se presenta la denuncia sobre el tema Diana González llega a la sala donde el señor Edwin Flores Torrejón era el presidente de esa sala pero a la semana siguiente cambia toda toda la directiva y nombran presidente del consejo superior de justicia al señor Edwin Flores Torrejón y pasa a ser el presidente de la sala el señor Oscar López Dolce el señor Oscar López Dolce que hace trae todo desde cero y comienza una nueva investigación y cita una nueva audiencia el consejo puede estar informado puede tener conocimiento porque ellos trabajan como un grupo ellos no trabajan personalmente ellos son varios vocales que toman una decisión en diferentes salas no diga señor y no se y sabe quien ha hecho esto lamentablemente este señor Juan Silva Pro que deberían destituirlo inmediatamente hoy día el ministro está yendo a la comisión de educación a la comisión de educación para hablar sobre estos temas y porque hasta el día de hoy el señor Oscar Fernández Oscar Fernández el presidente del IPD quien debió apelar este fallo que en un momento Juan Silva Pro saca a favor del señor Linares no lo principal que tiene que hacer el presidente del IPD es cautelar los fondos del Estado y este tema del deporte escolar es grave porque está yendo en contra del deporte de nuestros niños y si comenzamos por la base por ahí viene todo bueno yo creo que ese es el punto neurálgico que quería aclarar Richard Cisneros ese fondo escolar es un dinero intangible intangible pero que según lo que presó Linares está bancalizado está a la cuenta de la Federación de Volleyball la versión es que no es así que ha mentido él bueno la cosa es bien seria la verdad yo estoy diciendo lo que acaba de decir este Raúl es porque yo he estado el sábado en Olivar y he estado con la directiva de la Federación he estado con Pilar González con el señor Emerson Alegre y también con los directivos de provincia y todos fueron categóricos no hay ningún dinero del fondo escolar en las cuentas de la Federación si sobre todo quiero que quede algo bien en claro yo no estoy aquí para defender ni a la presidenta de la Federación ni a ningún colectivo yo vengo a título personal en mi calidad de ex seleccionado y de ex mundialista señores porque quiero lo mejor para el voleibol y hay un grupo de Facebook que está siendo liderado por este señor o por amigos creo que es una travesti que es amigo de este señor que le dicen Giorget o Sirka está difamándome diciendo un montón de cosas diciéndome un montón de cosas que yo ni siquiera sabía que existían a esa gente les digo que los voy a denunciar ante la Fiscalía de Alta Tecnología yo no voy a permitir que nada ni nadie mancie mi honor ya tienen conocimiento así que evítense de difamarme y de poner un comentario y señora a Giorget a un expresidente de la Federación Peruana de Voleibol que juega con sus licras por comas Giorget le dicen amigo íntima de Dianita ahora si le voy a cantar o no me voy sin cantarle ya se van ya se van por fin ya se van es una fiesta para el Voleibol ¿sabes por qué el señor Maraví? porque queremos que el Voleibol retome el camino otra cosa se me dice que soy chupamella de Carlos Aparicio mentira yo voy a ser el primer crítico porque como jugador y con la autoridad como ser el único peruano que ha jugado contratado en el club campeón mundial brasilero Vanespa yo voy a ver qué es lo que está haciendo y voy a criticarlo y si tengo que decirle que está mal se lo voy a decir porque acá lo que queremos es que tanto el Voleibol de mujeres como el Voleibol de hombres de nuestros años 85, 86 hasta Seúl las mujeres avanzaron a nivel olímpico mucho y los hombres a nivel mundial porque llegamos a nivel mundial entonces que se recupere la disciplina mire la buena vibra ha regresado a la federación se decía que Ángela Leiva con Leslie Leiva con Mayilaura Frías no querían entrenar porque estaba el señor Aparicio falso ya fueron a la federación han estado conversando con la señora Pilar González y todo es armonía lo único que queremos es que estos dos señores ya se dediquen a trabajar en otras cosas si la señorita fue magíster y si eres abogado aunque él no estudió derecho tampoco estudió izquierdo estos abogados dicen ¿en qué universidad han estudiado? uno estudia derecho para hacer justicia y para hacer valer la ley queremos trabajar todos todo lo que podamos porque el volevo el peruano femenino y masculino tenga un buen lugar bien este Richard si sabemos y todos queremos como peruanos queremos que el deporte general y sobre todo el volevo es verdad que nos ha dado más satisfacciones en la historia el deporte peruano sin el volevo eso sin lugar a dudas entonces nosotros queremos que se fortalezca el espíritu solidario de colaboración de contribución desinteresada de aquellos que trabajan por el volevo y miren de lo que estamos hablando ya hace un año en el volevo no hablamos que ganamos un sudamericano o un torneo hablamos de temas de corrupción y estas personas que ya han sido evidenciadas quieren seguir sosteniéndose un cargo de las cuales ya la asamblea la asamblea debe ser una asamblea extraordinaria y ya destituirla Diana inmediatamente vamos a dejarlo ahí Richard seguramente vamos a esperar que se desprende todo esto te agradecemos mucho por haber estado si por favor y que visiten mis redes sociales Richard Cisneros o Richard Swing como cantante porque soy cantautor también por favor visítenlas ahí los voy a tener informados de todo y ojo que yo voy a ser el primero artillero cuidado Carlos Aparicio hay que hacer las cosas bien señora Pilar González también usted tiene ahora ya el reconocimiento y tiene la oportunidad por el señor Lloreda que es un extraordinario y sabio que este presidente de la Confederación Sudamericana a trabajar por el voleibol con inteligencia con capacidad y siempre debe estar lo mejor y si los resultados no se dan con la gente que tenemos pues se puede cambiar también todo hay que trabajar con lo mejor para nuestras chicas porque acá lo importante son nuestros muchachos y nuestras chicas del voleibol peruano muy bien con inteligencia